Bueno, el Tribunal Electoral en la mañana de hoy ha convocado a los apoderados de las agrupaciones, subagrupaciones y autoridades de las juntas electorales de cada una de ellas, a los fines de indicarle cuál va a ser el procedimiento informático para la carga de la lista de candidatos que ellos deben, los apoderados de cada subagrupación, deben realizar ante el Tribunal Electoral Partidario, o sea, ante la Junta Electoral Partidaria. La Junta Electoral Partidaria va a validar esos candidatos, es decir, va a analizar si cumplen con todos los requisitos que establece la ley electoral y una vez que dicte una resolución fundada validando los candidatos, esa lista va a ser presentada, en el término que indica la ley, ante el Tribunal Electoral. Para ello tienen que llenar una serie de formularios de carácter electrónico y hemos diseñado un sistema que ya tiene precargado el padrón electoral que les va a facilitar, dada la multiplicidad de listas que pensamos que va a haber, esa tarea a todos los señores apoderados. ¿Reviste cierta complejidad justamente considerando la nueva ley? ¿En qué puntos cree que pueden surgir mayores dudas? No, el sistema que se ha diseñado es un sistema muy sencillo, muy amigable, ¿no es cierto? Y tiene la ventaja de que si algún apoderado ha olvidado cargar, o sea, si no cumple con todos los requisitos, no lo deja seguir a la pantalla siguiente, o cuando aprieta el botoncito de enviar a su junta electoral, le va a decir que tiene repetido un candidato, le va a indicar cuáles son los posibles errores, sin perjuicio de la facultad que tiene la junta electoral de cada subagrupación para validar a cada candidato. Hay un plazo en el que el apoderado va a tener la posibilidad de cambiar, de editar el archivo y cambiar el candidato cuando haya algún problema de esa naturaleza, todo ello antes de que las listas se presenten ante el tribunal electoral. Cuando la lista ya se presentó ante el tribunal electoral, también de forma electrónica, ya no va a poder hacer ningún cambio en las candidaturas. Muy bien, muy bien, nos vamos ahora al departamento Chimba, ¿sí? Lanzó su candidatura Carlos Gómez. ¿Quién es Carlos Gómez? No lo conoce a Carlos Gómez. Carlos Gómez es... Ahí lo tiene en pantalla. Tienes que darmos todos los detalles. Carlos Gómez es el que está al frente de la agrupación Virgen de Fátima desde hace muchos años, ¿ya? Está trabajando allí en ese movimiento, movimiento social, además, bueno, con mucho protagonismo en el ciclismo, por ejemplo, porque siempre ha conformado escuadras de ciclismo que compiten en la temporada de ruta, en la temporada de pista de la Federación Ciclista San Juanina. Bueno, Carlos Gómez ha anunciado que va a ser candidato a intendente por el departamento de Chimbas, en lo que es San Juan por Todos, ¿no? El espacio del gobernador Sergio Uñac. ¿Se van sumando los candidatos? Sí, es decir que va a ser rival de Daniela Rodríguez, la esposa del actual intendente de Chimbas de Fabián Gramajo, ¿no? Fabián Gramajo ya no puede ser candidato porque ya está cumpliendo su segundo mandato, entonces, en lugar, va a ser ocupado por su esposa, bueno, Carlos Gómez va a ir a disputarle ese sitial a Gramajo, ¿no? Con el que ya ha competido anteriormente porque en el 2015 estuvo apoyando a Carlos Mañé, Carlos Gómez, y enfrentaron a Gramajo, se impuso Gramajo, y ya en el 2019, cuando ya era intendente Gramajo, lo apoyó Carlos Gómez a Fabián Gramajo, el actual intendente. Y ahora vuelven a estar otra vez en vela de esa opuesta, si bien es cierto es dentro del mismo frente, pero van a disputar la intendencia, ¿no? Bien. Bueno, ese es uno de los candidatos, ese es uno de los Carlos. Que se suma a Chimbas. Que se suma a Chimbas. Pero, en Rawson aparece otro Carlos, que también es muy conocido, este señor, Carlos Fernández, ¿eh? También... Seguimos con los Carlos. Seguimos con los Carlos. También ligado al deporte, al ciclismo, Carlos Fernández, porque, bueno, durante su mandato allí en Rawson, también tuvo equipos de ciclismo, compitiendo en ruta y en pista, el equipo de la municipalidad. Bueno, bajo la gestión de Carlos Fernández, por ejemplo, se hizo el velódromo Héroes de Malvinas, que está ubicado allí en Rawson, ¿no? Cuando él era intendente y Mario José Castro, el periodista, era el secretario de Deportes de Carlos Fernández. Bueno, Carlos Fernández va a ser el candidato a intendente por Cambia San Juan, ¿eh? En el espacio...